La clave que desmitiría el soborno hacia Ecuador en el Mundial A través de su cuento oficial de Twitter, el periodista mexicano Luis Herrera señaló que las afirmaciones de Amahat Taha carecen de credibilidad y explicó sus motivos No cabe duda que este 20 de noviembre, millones de fanáticos de todo el mundo estarán pendientes de todas las incidencias de la inauguración del Mundial Qatar 2022 De igual manera, también se llevará a cabo el duelo que abrirá el torneo el cual será protagonizado por las elecciones de Qatar y Ecuador Sin embargo, en las últimas horas se empezó a hablar mucho sobre este encuentro luego de una polémica publicación del periodista árabe Amahat Taha quien aseguró que 8 jugadores de la tri fueron sobornados para que se dejen ganar 1-0 ante el país anfitrión A través de su cuento oficial de Twitter, el comunicador que trabaja como director regional del Centro Británico de Estudios e Investigaciones del Medio Oriente vio detalles de este hecho que ha llamado mucho la atención en el mundo del fútbol Exclusivo Qatar sobornó a 8 jugadores de Ecuador con 7.4 millones para perder el primer partido 5 expertos cataríes y ecuatorianos confirmaron esto Esperemos que sea falso Esperemos que compartir esto afecte el resultado El mundo debería oponerse a la corrupción de la FIFA Se lee en dicho post Si bien la publicación se viralizó rápidamente, existen otras personas que no creyeron tal afirmación Como es el caso de Luis Herrera, host del postcat desde el bar Y es que en sus redes sociales el mexicano dio razones que demostrarían que la noticia carece de mucha credibilidad En primer lugar, el periodista señala que la información que brindaba por un trabajador de Daily Mail Un medio que es fuertemente criticado por ser señalista y con poco rigor periodístico Además revela que la noticia aún no fue publicada en el diario Indicando que existen dudas y en el medio inglés no quieren exponerse a una demanda No obstante, la clave que más llamó la atención en la publicación de Luis Herrera Tiene que ver con el papel que juegan las casas de apuestas en este tipo de situación Para él, si 5 insiders le confirman esto a un reportero Las casas de apuestas se enteran mucho antes Es decir, ante la mínima sospecha de un posible soborno El partido no se encontraría habilitado en los portales de estas empresas Algo que no ha sucedido con este caso Cabe resaltar que la publicación de Amahat Taha La cual no tardó en viralizarse La Federación Catariz aún no ha salido a desmentir afirmaciones Al igual que la Federación Ecuatoriana de Fútbol Eso sí, se espera que la noticia no tenga credibilidad Puesto que son millones de fanáticos del balonquí Que esperan poder disfrutar de un torneo transparente y sin altos de corrupción Nos vemos en una próxima edición ¡Gracias! ¡Gracias!